¡Vamos a hablar de una sustancia nueva que crea adicción, al que la prueba no logra desengancharse hasta que llega al final! Aquí la tenemos, La reina roja. Es una novela en la que convive un asesino en serie con una investigadora de mente prodigiosa. Bueno, estamos ante uno de los fenómenos ya hace tiempo, pero se confirma libro a libro. ¿Pero qué tiene ese hombre en la cabeza? ¡Juan Gómez Jurado! ¡Vamos con él! ¡Juan Gómez Jurado! ¡Bienvenido! ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás, tío? ¡Madre mía! ¡Qué subidón, tío! ¡Qué subidón tienes, eh! ¿Y tú esto todas las noches, no? Yo sí, sí, sí. ¿Por qué te crees que me conservo tan bien? Como los vampiros. Yo chupo la energía. La energía del público, ¿no? Pero luego hay que devolverlo eso por la noche. Sí, no, yo no devuelvo nada. Yo me lo quedo todo para mí a estas alturas. Parece una broma, pero es verdad. Oye, tío, caes bien, vendes mogollón, tienes buenos amigos. Tú ya estás a punto de dar un poquito de rabia, ¿sabes? Estás en ese límite. Esto es España, cuidado, eh. Que no digan, bueno, sí, pero... Claro, pero por otro lado soy bajito y cabezón. Bueno, bueno, bueno. Por ahí me salvo, ¿no? Un poquito sí, un poquito sí. Bueno, no sé, es un fenómeno, tío. ¿Cómo lo vives? La verdad es que ha sido mucho salto entre los libros anteriores y este. Antes yo iba a las firmas y se llenaban. Y ahora voy a las firmas y no cabe la gente. Entonces es un... no sé. No sé muy bien cómo decírtelo. Ya, ya, ya. Pero he notado mucha diferencia. Supongo que también la exposición mediática, Todopoderosos, lo que hago con Rodrigo Cortés, con Javier Cansado, con Arturo González Campos. Sí, sí, sí. Pues lo achaco a eso también, ¿no? Bueno, un poquito, es una mezcla de todo, pero luego es que es que has conectado. Has conectado con la gente. De hecho, me cuentan que en la última firma acabaste firmando en la calle, en una cabina, ¿cómo era? Por los bancos, en los contenedores, una cosa terrible ya. Pues mira, en Barcelona, en Zaragoza fue en un kiosco de la once. Eso es. Porque nos cerraron la librería y hubo que seguir un par de horas más. Sí. En Barcelona, encima de una papelera. Sí. Con un amigo tuyo, Berto, que apareció por ahí quejándose de que las calles estaban ocupadas por... ¿Ves? ¿Ves? Es que es muy curioso, Berto, ya te contaré. Oye, hablando de amigos, tienes una relación muy curiosa con tus amigos, de los que antes has mencionado, hasta el punto de que ya se crea, antes de la publicación, todo un mundo de tiras y aflojas, ¿no? A quién se lo das, a quién no se lo das. Esto también mola un poco, ¿no? Sí, porque es realmente un problema, porque nosotros hacemos unas ediciones anticipadas que son muy caras, cuesta 40 euros cada ejemplar. Sí. Y esas ediciones anticipadas... ¿Y eso por qué se hace, perdona? Para que los... Para el superfan. Para que lo tengan amigos de verdad. Ah, vale. O sea, por ejemplo, le di uno a Berto. Ya, 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 ya. Pero a Arturo González Campos no se lo di. Ya, claro. Entonces enfadó. Sí, 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 sí. Y de eso se hizo una trama, prácticamente, ¿no? Bueno, es que surgió de forma natural. De repente, claro, Arturo decía, dame un ejemplar, Juan. Míralo, por ejemplo, esa es una foto en la que estás entregándoselo a Berto. No exenta de sadismo, ¿no? Y el propio Arturo diciendo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Es terrible, ¿eh? Bueno, tiene muy buenos... Ah, hay otra más. Es un hombre derrotado, es un hombre derrotado. Yo estoy... Y sufrí mucho con toda esa movida. Los demás, mira, qué contentos. Y él, joder, con lo buen tío que es. Hasta el punto de que tienes otro amigo, que ese es un tío, yo creo que muy exigente, que se llama Chicote. Alberto, sí. Alberto Chicote. Vino el otro día. Sí. Y dijimos, oye, ¿cómo va a venir, Juan? ¿Por qué no grabas algo? Y nos ha dejado esta pieza. Vamos a verla. Chicote. Yo empecé a leer con mucha gana. Me he leído todo lo que has escrito. Y empecé con Reina Roja y Antonia Scott y tal. Y dije, va, esto va. Página 5, página 6. Página 8. Y, y... Joder, me costó mucho terminarlo, Juan. Te lo tengo que... De verdad, mucho. Me costó mucho. Tuve que terminar las últimas 20 páginas un día temprano, 11 de la mañana debajo de la ventana con bien de sol, porque si no yo creía que no terminaba aquello. Pero bueno, abriendo la ventana y entrando el fresco, me mantuve. Y al final, pues, lo termine. El siguiente te va a salir mejor. Seguro. Juan, Alberto Chicote. ¿Qué te parece? Mira. Menudo sinvergüenza. Sinvergüenza, sí. Me encanta este vídeo porque, además, cómo maneja las pausas. ¿Te has fijado? Sí, sí, sí. Y, además, yo lo veo en formato. O sea, creo que podría hacer crítica literaria. Pero con el autor delante. Sí, yo voy a, ahora, cada vez que vaya a su restaurante, voy a hacer la misma crítica de las croquetas. ¿Tú te lo imaginas al lado de Arturo Pérez Reverte, por ejemplo? Mira, Arturo, me he leído el libro. Y no. Y no. Y no. O sea, con dos cojones, ¿eh? Bueno, al final es un buenazo, ¿no? De los mejores. Me va a ser y me ayudó el escribir. Mientras yo la estaba escribiendo, él la estaba leyendo y me ayudó mucho. De hecho, sale mencionado en el libro. Sale y Rodrigo Cortés también, ¿no? Le mandas el manuscrito. Le mandé el manuscrito a Rodrigo, que me ayudó. Bueno, Rodrigo es más duro que Alberto. A Alberto le gustó mucho. Ha mentido en ese vídeo. Esto es mentira. Sí, sí. A Rodrigo Cortés llegó con 14 páginas de cambios. ¿Ah, sí? ¿Qué me dices? Qué profesional. Qué listo es ese tío, ¿no? A mí me da miedo. Vamos a ver, has hablado tú antes de gente que te da rabia. ¿No te da un poquito más de rabia, Rodrigo? No, es miedo directamente. Miedo directo, ¿no? Sí, sí, sí. Es tan listo, habla tan bien. Tan guapo. Tan guapo. Bueno, guapo... Sí, bueno, sí. A mí me gusta. Resultó, sí, sí, sí. Pero Rodrigo Cortés es acojonante. Le dices a hablar pa, 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 pa. Es que habla sin falta de ortografía. O sea, es... Y es muy listo. Oyes las H, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es maravilloso. Bueno, pues tienes un buen asesor, ¿no? Tienes un buen asesor. Tengo unos amigos. Oye, que te quiero preguntar cosas para mí básicas. Una que me ha roto la cabeza, que dice que te retiras a escribir, supongo que en este libro también lo hiciste, en un sitio concreto, donde ahí encuentras la serenidad para escribir bien, que es El Valle de los Caídos. Sí. ¿Quieres contarnos algo, Juan? No. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? Pues te lo voy a explicar. Fíjate, yo cuando antes escribía, cuando vivía en Galicia, escribía en... Yo soy de Madrid. De hecho, esto es un thriller madrileño y está ambientado en Madrid en la España actual. Pero cuando yo vivía en Galicia yo me marchaba a escribir a casa de un amigo que tenía en el monte. Cuando volvía a vivir a Madrid otra vez, hace cuatro años, resultó que no tenía ningún sitio de retiro al que acudir. Y entonces le pregunté a Arturo González Campos dónde puedo ir. Y él me dijo, oye, pues Javier Féser se marcha a la hospedería del Valle de los Caídos. Es verdad, es verdad, sí. Eso es sabido también, sí. Y él, de hecho, escribió un libro que contando sus experiencias allí, entonces yo dije, pues allí voy. Y entonces resulta que es un sitio estupendo donde me tratan muy bien y donde a veces me asomo por la ventana y veo cosas. Claro. A veces ves cosas, ¿no? Bueno, bueno, oye. Porque hay... ¿Y te funciona? Yo estoy escribiendo, yo estoy en mi rollo y estoy en que me dan tres comidas al día y es barato. Pero claro, hay gente a veces que te asomas que va a hacerse fotos con luz de acción de codo, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y además, vaya tiempos. Ya pillaste, ¿no? Supongo que para este libro ya pillabas un... Es la cuarta vez que lo hago. Sí, ¿eh? Llevo haciéndolo cuatro años seguidos y con buenos resultados porque estoy un mes entero en aislamiento absoluto. 16 horas diarias de trabajo y luego paro un ratito para hacer deporte y las comidas y el resto dormir. Duermo unas seis horas, más o menos. Juey, macho. Ahora también me estás dando un poquito de miedo tú, ¿eh? Todos los de vuestro equipo sois así, ¿eh? No, Javier Cansado es normal. Ya, 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 ya. Hablando de la novela, bueno, hay que verla, hay que leerla porque si no estamos reventando cosas, pero sí que, por ejemplo, no sale muy bien parado el mundo del periodismo, ¿no? O al menos en tu aplicación en la trama, ¿no? Vale, sí, tienes razón, ya sé por dónde vas. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy todos mis personajes. Sí. Yo le comunico parte de mí a todos ellos, pero no todos mis personajes son yo. Ya. Y es verdad que Bruno Lejarreta, el periodista que aparece en Reina Roja persiguiendo al inspector Gutiérrez por todas partes, es un personaje un poco desagradable y tiene una visión muy lúcida del mundo pero al mismo tiempo negativa que no coincide en todo momento con la mía. Ya. Eso de hablar con los personajes que es muy de los autores, ¿sabes que estáis un poco chiflados, no? Un poquito, un poquito. Hombre, 16 horas en el Valle de los Caídos escribiendo, muy fino no tienes que estar. Más las de dormir. Pero es que te hablan los personajes de verdad. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo te hablan? Un personaje que estás escribiendo tú, Juan. A ver, pues esto no es sencillo de explicar, pero digamos que... Lo acabo de pillar. Sí, sí. Yo estoy tres años escribiendo el personaje de Antonia Scott. Sí. Y entonces al principio le creo una biografía y me pregunto ¿cómo es esta mujer tan extraña que vive encerrada en un ático de lavapiés? Y entonces intento crearle una biografía y alrededor de ella como si se fueran encendiendo luces van apareciendo elementos del decorado y cuando ya tiene ella el suficiente cuerpo empieza a desarrollar una voz que se transmite a través de mis dedos, claro. Ya, ya, ya. Yo te voy a ir escribiendo cosas que ni habías imaginado en una fase inicial, ¿no? Tal cual. Porque te va llevando, te va llevando, ¿no? Y de hecho escribes una frase que no ha pasado por el registro de caja sino que ha ido entre un sitio que está más atrás o igual aquí en el corazón y los dedos y no ha pasado de manera consciente y tú dices ¿cómo he escrito yo eso? Sí, sí, sí. Eso es fascinante, ¿no? Supongo, ¿no? Pero es que no es de verdad no es sencillo explicar. Entiendo que crees que estamos locos. No, no, porque no eres el primer ni el último autor que lo dice y lo dicen muchísimo. Creo que Millas también lo dice y ahora estoy recordando por ejemplo a Kim Munzo escritor catalán mítico que él ha confesado alguna vez que en algunos episodios escritos por él eróticos él ha sentido cosicas y ha tenido que parar y no estaba en el Valle de los Caídos, ¿eh? A ver, escribir durante un mes... Escribir durante un mes en soledad tiene repercusiones físicas y yo me ducho muchas veces al día. Claro, claro, claro. No sigas más. No sigas más porque estás vendiendo muy bien y no queremos que... Mira, hablando de amigos, pues no llego esta tarde aquí y miro quien viene, vienes tú, tal, tal y no me sale el nombre que a continuación va a salir. Digo, ¿qué hace este tío aquí? Y digo, pues ya que está sal, porque como lo han mencionado, Berto Romero, vamos con él. Venga, vamos con él. Oye, oye. Sí, sí. Qué lojazo, Juan. Berto no sale nunca para nada, ¿eh? No, no, pero es el momento de Juan. Berto vive en una caja, ¿sabes? No, porque este me invita a cenar luego. Ah, vale, entonces... He venido a cenar con él. Ya, ya. Y además también alguien que se haya leído el libro cuando hace una entrevista. Claro, claro. Porque... ¿Y cómo sabes que no me lo he leído? Porque estoy muy listo. Vale, vale. ¿Cuál es la parte más guapa que hay en el libro? Una que la está leyendo y dice, no me lo puedo creer que esté pasando esto. No, no, no. No, no, no. Una que... Mira. ¿Qué? Hay una explosión. Yo no había leído en mi vida una explosión como la que... No hay ninguna explosión. Ah, no. ¿Hay alguna explosión? O sea, me parece... Estáis confabulados para joderme, ¿no? No, es que me parece fascinante que me lea el libro, tú no, y encima intentes jugar al juego de quién sabe más cosas del libro. Pero si ya me conoces, tío, que yo trabajo la cretinidad a la máxima potencia. Oye, tú eres amigo del circuito este de amigos de Juan, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo se puede...? Soy de los nuevos, hace poco que he entrado. Ya. Estaba calentado por la banda. Vale. ¿Y cómo son? ¿Cómo son esta gente que hacen podcast? Pues son como él, que al principio dan como un poco de rabia, pero luego son bonicos. Sí, ¿eh? Sí, sí. Son muy listos, ¿no? Son los mejores estos. Sí, ¿eh? Yo, los mejores amigos que tengo en mi vida son gente que al principio me han dado mucha rabia. Ya, 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 ya. Es maravilloso, Berto. Me gusta tanto verlo. Pero yo solo he venido a dar mi crítica como lector. Venga, adelante. Es acojonante. Con mi familia para estar con ellos y no pude. Y mis niños llorando. Papá, papá, haznos caso, quita. Quita. Pero no ves que estoy con la reina. Claro, claro. Ya, ya, ya. Y hasta aquí mi aportación. Yo si me pudiera ir ya para prepararme para la cena. Y seis millones de libros vendidos, eso está bien. Está bonito, la verdad. No me puedo quejar. Pero yo quería pedirte permiso para una cosa. Es que ya he pedido permiso a Bob también y a tu equipo. Dime. Es que me gustaría hacer un alegato en estos tiempos tan convulsos en los que nos encontramos ahora mismo. Sí, hombre. ¿Puedo? Sí, hombre, por favor. ¿Va a ser muy vergonzoso? No. Relativamente vergonzoso. Vale, vale. Es que, mira, vienen ahora las Navidades y vienen ahora ese momento... Pues sacarme a mí de plano, yo no tengo nada que ver con esto. Viene ahora ese momento tan duro, tan terrible de los amigos invisibles. Sí, es verdad. Que ni son amigos y ojalá fueran invisibles. Claro. Entonces, claro, yo he traído, aquí lo tengo aquí detrás... Se esconde. Es que si da... ¿Qué pasa contigo? Es que no sé lo que va a hacer y si da cosica yo no quiero estar. Venga, va, hombre, va. Es que he traído el regalo que hemos hecho de amigos invisibles en Todopoderosos. Sí. Entonces, yo sospecho que esto es un regalo... Tengo dos candidatos. Sé que Arturo no ha sido. Sí. Ha sido o Javier Cansado o Rodrigo Cortés. Vale. ¿Vale? O sea, todavía no has aclarado eso. ¿Lo quieres aclarar ahora? No, no. Yo os voy a mostrar el regalo de amigo invisible y pedirle a toda España... He ido a mirar al chino de mi barrio cuánto costaba este regalo de amigo invisible. Cuesta exactamente lo mismo que Reina Roja. Exactamente lo mismo. gente de amigos invisibles de toda España, por favor, no regaléis esto. Regalad Reina Roja. Aquí tienes esto que... ¿Quieres que lo abra? ¿Lo enseño? Sí, por favor. Señálo. Oh, mamá. Ya. Sí. Ah, bueno, bueno. Bueno. Sí. A ver, ponlo... Ponlo al lado del libro. ¡Uy! Reina Roja. Este es el regalo de Navidad. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, cara. Gracias. Gracias,...? Gracias por ver el video.